muy buenas estoy muy contenta de estar aquí con vosotros hoy y me gustaría mostrarte que contrariamente a nuestra creencia común no hay errores en este mundo y las cosas no están mal la verdad es que el mundo no necesita un salvador y no hay nada ni nadie que necesite ser cambiado soy consciente de que esto puede ser muy difícil de escuchar y de aceptar pero en realidad el mundo es exactamente como debería ser y la razón principal está en que en este mundo no está destinado a ser un país o ahora mismo sino a ser un lugar de dualidad y de elección y estas son las reglas del juego en esta dimensión al menos mal que nos pese entonces el papel de esta tierra es brindarnos constantemente de una amplia variedad de opciones que nos invitan a creer que esto o aquello es importante y que ésta o aquella es una causa por la que vale la pena luchar o que este partido te mantendrá a salvo o que esta persona sabe cómo tener éxito o que aquella otra es de confianza que estas noticias son la verdad absoluta o que aquellas noticias son falsas o que mi grupo tiene razón y que ese grupo es el que está equivocado y ese enemigo esto son las opciones que este mundo nos presenta este mundo una selección ininterrumpida de opciones en las que crees y en el momento que eliges en ese mismo segundo instante en el que tomas una de las selecciones que lo que el mundo representa para ti crees en ella como si fuera verdadera y en ese momento entras en la madre que es parte de esa madre o de maya o de maya como llaman los impuestos y es entonces cuando empezamos a dar energía al mundo nuestra energía comenzamos a hacer este trabajo empezamos a votar por este partido político a seguir a este equipo deportivo a relacionarnos con personas de este grupo a luchar por esta causa a invertir nuestro dinero en este plan bancario no hay nada malo en esto por una parte de las cosas que se pueden hacer aquí el problema es que lo tomamos como algo verdadero y lo identificamos con nuestra como si fuera nuestra esencia interna cosa que no es claramente esa es la ilusión de este mundo y es así como funciona todo este proceso no hay nada que esté equivocado solamente necesitamos entender el mecanismo subyacente es otro y por qué identificarnos con todo esto entrar como si fuera verdadero nos provoca gran sufrimiento porque sobre todo las creencias en las acciones posteriores son las que nos llevan a luchar a luchar a luchar y lo que hace que cada vez nos hacemos más aquello que es perecedero y así nos asumimos más y más en un mundo ilusorio es esto de la separación y la inversión en la separación continua vida tras vida tal y como está destinado a ser es así como funciona la simulación el videojuego aquí la matrix es pegajosa es un tanto peligrosa porque puede continuar durante una casi una eternidad si así lo permites porque cada elección que hagamos nos da la oportunidad de regresar otra vez profundamente esa ilusión de quedarnos pegado en él solo hay una lección que te saca de esa ilusión y es o de ese espejismo más bien y es ver las cosas tan cosas dejar de creer que todas estas promesas externas de satisfacción te van a satisfacer totalmente cuando ya no te sientas atraído y tentado por lo que este mundo te ofrece es cuando comienzas a moverte a los niveles pero ojo no estoy diciendo que este mundo esté mal sirve su propósito perfecto como un espectáculo que es muy atractivo que nos atrae a experimentar el mundo de la separación y la igualdad y eso es parte de las reglas de este juego de hecho podemos encontrar un gran crecimiento una gran evolución al encarnar en un planeta de baja vibración pero no nos confundamos nuestra tarea no es cambiar este mundo y tratar de evitar que sea el lugar perfecto para la elección y para el desarrollo de las almas que es nuestra tarea es tratar tampoco nuestra tarea quiere decir es tratar de cambiar a los demás o tratar de evitar que quieran sumergirse profundamente en esta en este espejismo de la separación de la confrontación de la carencia cada persona está aquí para tener las experiencias que desea tener por eso es tan importante renunciar al deseo de rescatar a otros o de que nosotros nos rescaten principalmente porque no existe el verdadero rescate nunca sucede de verdad cuando parece que sucede algo sale mal y termina causando mucho más sufrimiento del que intentaba aliviar no lo recomiendo como vimos en el episodio anterior un rescatador se encuentra con una víctima y lo ve como alguien que no está bien que hay algo que no funciona en esta persona pues la víctima siente que no puede ayudarse a sí misma y dice al otro arreglame y el rescatador dice no te preocupes que yo te arreglo después el rescatador toma decisiones sobre lo que debería hacer la víctima mientras la víctima se hace receptora pasiva de esas acciones a veces el rescatador le dice a la víctima qué hacer y esta persona obedece pues evidentemente como la víctima se encuentra en un estado de necesidad y el rescatador se encuentra en un estado de poder satisfacer esa necesidad surge una dependencia de los dos cuidado porque lo que no se ve en general es que el rescatador también se está alimentando de la necesidad de la víctima al final ninguno realmente quiere que la víctima sane porque eso pone fin a la interacción y a esta relación de codependencia como resultado de esto la víctima no se cura sino que se vuelve cada vez más impotente y una víctima aún mayor y también en algún momento el rescatador comienza a sentir que la víctima es demasiado grande para poderla manejar o demasiado complicada es el trabajo de rescatar constantemente se vuelve muy costoso agotador para el rescatador y el rescatador termina sintiéndose víctima de la necesidad de la víctima curioso no como nos quedamos enredados en todo esto esto hace que el rescatador empiece a retirar su energía de la víctima y que la víctima se empieza a sentir abandonada por el rescatador a ver todo esto es al final es un gran lío y cada vez nos hundimos más en la victimización cuando formamos parte de estas situaciones a la luz de todo esto podemos decir no tiene entonces sentido ayudar a los demás es lo que muchas personas a veces preguntan pues sí por supuesto que tiene sentido pero tiene sentido haciéndolo desde una posición muy diferente comenzando por reconocer que estamos aquí en primer lugar para sanarnos a nuestros mismos cuando vemos que el otro sufre de alguna manera tomamos la posición de otro yo está sufriendo es decir esa persona no está fuera de mí esta forma parte y a continuación podemos evaluar si es adecuado para nosotros intentar ayudar a este otro yo o no yo diría que uno de los principales criterios de esa decisión es si esta otra persona está en el punto en el que realmente busca un asunto una sanación en lugar de buscar un salvador porque se siente bien todo lo que podemos hacer es mostrar a los otros los demás cómo se pueden sanar a sí mismos podemos ayudarles a ver que no son víctimas que son creadores de sus dificultades y también creadores de su propia sanación lo que podemos ofrecer es compartir información compartir conocimiento compartir sabiduría cualquier escuchar y compartir tiempo cualquier cosa que podamos pero la verdadera curación sólo ocurre cuando la persona está dispuesta a tomar responsabilidad de su problema de su enfermedad y también por ende de su propia sanación si estamos en un trabajo terapéutico y estamos trabajando con un cliente cuando la sanación termina el cliente está más empoderado y es mucho más probable que pueda a partir de entonces llevar su propia sanación será una persona más independiente y más fuerte en todos los sentidos y nosotros como sanadores también crecemos y sanamos a través de esta interacción es decir la la interacción la relación termina en crecimiento para todos los involucrados todos terminan sanados incluyendo nosotros los al lo y y y y v y i y